hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo un vídeo más que espero que les guste comenzamos hoy les traigo un diseño un poco diferente muy vistoso muy brilloso en uñas largas y todo lo vamos a hacer con gel para quien pueda y tenga los geles en su casa pueda realizarlo fácilmente y miren qué rápido es y voy a comenzar con este color nude en el principio de la uña intentando hacer una almendra con el gel nada más la marco y la pinto como están viendo y en la punta lo voy a rodear con este color oro es un painting de Miss Cherry que ya se los había mostrado y ahora aquí en el dedo anular miren voy a hacer lo mismo nada más rodeo lo que yo quiero y lo con el pincel y lo voy a marcar este es un nude pero mucho más clarito como lo están viendo y arriba vamos a poner este color que ya habíamos puesto en la uña anterior también haciendo una forma de almendra pero aquí le vamos a poner un poquito de diferencia no es una almendra completa porque le estamos marcando un poco diferente con este gel claro como lo están observando en la uña del dedo en medio ya saben que terminando el gel hay que meterlo a curar la lámpara para poner el siguiente ven bien fácil y le coloco aquí el otro gel ustedes se pueden acomodar como mejor quieran miren yo no quise hacer como más bulto podría haber puesto todo el nul completo nul completo y solamente poner el claro encima pero como que se me haría más bulto no sé entonces por eso preferí separarlos así y poner en esta uña del dedo índice totalmente en color oro la verdad es que está muy bonito por eso les digo que las uñas van a ser muy vistosas muy brillosas miren nada van a aparentar que no tienen nada de sencillo que es muy complicado pero realmente trabajar con geles es una magia ustedes pueden hacer lo que quieran lo que su imaginación les dé así lo pueden trabajar con geles y aquí otra vez estoy marcando la almendra para nada más pasar la brochita como lo están viendo aquí en el dedo pulgar miren qué fácil y lo meto a curar a la lámpara para después volverle a colocar el color oro el gel este painting también tan hermoso nada más en las orillas voy a poner este con el pincel y ya lo demás pues ya lo voy colocando con uno más ancho para colocarlo más rápido como ven ya les comenté esto es muy fácil de hacer y la verdad lucen un buen sus uñas un buen ahora vamos a colocar el top para poder nivelar los geles para que no se sienta como escaloncitos porque pusimos los dos vamos a hacer vamos a poner el gel top en todas las uñas como están observando aquí vamos a poner el top las uñas las hice con acrigel por eso las ven de ese color que tenían de base y también no las ven muy planas porque las hice con el dúo por eso se ven así un poco como que no 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 son las que acostumbro yo las acostumbro más planas pero ya saben que el dúo siempre las tiene más curvas ahora voy a colocar este mate en estas dos uñas en las dedo de el dedo anular y el dedo medio y también el mate solamente en el color nude que tiene el dedo meñique y el dedo pulgar nada más en el nude en los brillos los voy a dejar tal como están entonces pues ya nada más es pasarle una capita pequeña delgada aquí para que se haga nude y después vamos a pasarle el top también para que no se quede ese escalón que les comento para que trate de estar más parejo en sus uñas por eso vamos a colocarle los dos geles y ahora aquí solamente como les cuento a imaginación puros vamos a hacer aquí unos trazos un trazo por aquí un trazo por allá lo que ustedes gusten esto es como si fuera dibujo ustedes pueden poner lo que más les guste las figuras que ustedes más les o puedan hacer con estos geles yo empiezo a hacer un garigol por aquí un garigol por allá y miren para que brille como la uña está en mate pues vamos a ponerle estos adornos estos trazos nada más con el pincel para que brille y luzca mucho estas uñas que están en mate nada más eso es lo que les digo vamos a comenzar el año 2021 con todas las ganas con todo el brillo para que así sea este año muy abundante muy brilloso que sea de muy buena vibra entonces por eso comienzo con mis uñas muy brillosas muy vistosas para que así se mantenga todo todo y eso es lo que les deseo a todos los que me siguen a todos los que me ven simplemente mucho brillo mucha abundancia entonces continuamos haciendo estos trazos también lo voy a hacer en esta uña del dedo anular como les comento no es difícil solamente ustedes hagan los trazos que mejor puedan pueden hacer círculos pueden hacer pues como especies de caracolitos o no sé líneas ustedes quieren como mejor les parezca el caso es que sus uñas tengan estos brillos aquí en el color claro y terminando de hacer sus trazos meten a curar la lámpara y ya les queda perfecto estas uñas ya no les voy a poner encima nada porque ya tienen el mate entonces pues ya nada más dejamos el gel painting como está tal y como está y la verdad es que brilla mucho tampoco les deja pues volumen nada más miren se ven muy padres pero no podemos terminar sin cristales entonces vamos a colocar cristales en estas uñas vamos a poner unos cristales color opal en blanco miren nada más aquí uno y uno más pequeño color oro abajo y pues vamos a ponerles estos balincitos que lucen muchísimo en color oro vamos a ponerles aquí unos pequeños balines yo estos estas cristales yo los adhiero con el pegamento en gel si se acuerdan que uso mucho ese de mis cherry pues es el que tengo y es el que he usado más para adherir estos cristales y no tienen ningún problema me duran bastante a menos que haga una fuerza pues obviamente si salen volando pero si ustedes les ponen suficiente gel y lo meten a curar la lámpara pues no pasa nada y aquí vamos a colocar también cristales vamos a poner este set de uñas lo vamos a poner super brilloso no me voy a quedar con las ganas de hacer que luzcan mis uñas muy brillosas y pues se los quiero compartir estos diseños que espero que les gusten que si les gustan lo recreen y pues aquí es otra propuesta nada más y compartirles lo que hago ok aquí también le vamos a poner cristales en la uña del dedo del medio y ya estamos terminando nuestro diseño es muy rápido muy fácil si tienen todas estas cosas a la mano hay que utilizarlas se los recomiendo y miren que bonita les van quedando las uñas que tal nada más hay que limpiar el gel que se me escurrió un poco para poderlo meter a curar la lámpara porque si no queda brilloso y listo que les parece ahí está el diseño muy brillante me encantó espero que ustedes también miren pues si es así regalenme un like déjenme sus hermosos comentarios suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós 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 ¡Suscríbete!